Bienvenidos una vez más al canal del señor Caveira. En esta ocasión te traigo una oración muy poderosa a la Jeina María Leónza para pedirle cualquier favor que necesite. El culto a María Leónza es muy difundido en Centroamérica. Ella es una deidad femenina y pilar de su culto. En él se mezclan ritos y creencias católicas, indígenas y africanas. Realiza esta oración con fe cualquier día de la semana, a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde, durante 6 veces seguidas y la Jeina María Leónza te cumplirá lo que tanto necesitas. Vamos con la oración. Oh, Reina mía, María Leónza, Madrecita mía, Madre de la raza mestiza, Yo, fiel creyente de tu poder, ruego en el nombre de la divina providencia, que me ayudes en este momento, me liberes de todo mal y me brindes tu santa protección. Tú que has llegado hasta la corte celestial, presides la corte india y estás rodeada de ángeles, arcángeles y serafines. Yo, te admiro y creo en ti, pido el nombre de Dios, me irradies con amor, armonía, paz y prosperidad. Mi reina mía, María Leónza, concédeme la gracia que te pido. Y me ilumines y me cumplas lo que te pido, así mi alma y mi corazón estarán siempre agradecidos contigo. Oh, Reina mía, María Leónza, Madrecita mía, Madre de la raza mestiza, Yo, fiel creyente de tu poder, ruego en el nombre de la divina providencia, que me ayudes en este momento, me liberes de todo mal y me brindes tu santa protección. Tú que has llegado hasta la corte celestial, presides la corte india y estás rodeada de ángeles, arcángeles y serafines. Yo, te admiro y creo en ti, pido el nombre de Dios, me irradies con amor, armonía, paz y prosperidad. Mi reina mía, María Leónza, concédeme la gracia que te pido. Y me ilumines y me cumplas lo que te pido, así mi alma y mi corazón estarán siempre agradecidos contigo. Oh, Reina mía, María Leónza, Madrecita mía, Madre de la raza mestiza, Yo, fiel creyente de tu poder, ruego en el nombre de la divina providencia, que me ayudes en este momento, me liberes de todo mal y me brindes tu santa protección. Tú que has llegado hasta la corte celestial, presides la corte india y estás rodeada de ángeles, arcángeles y serafines. Yo, te admiro y creo en ti, pido el nombre de Dios, me irradies con amor, armonía, paz y prosperidad. Mi reina mía, María Leónza, concédeme la gracia que te pido. Y me ilumines y me cumplas lo que te pido, así mi alma y mi corazón estarán siempre agradecidos contigo. Oh, Reina mía, María Leónza, Madrecita mía, Madre de la raza mestiza, Yo, fiel creyente de tu poder, ruego en el nombre de la divina providencia, que me ayudes en este momento, me liberes de todo mal y me brindes tu santa protección. Tú que has llegado hasta la corte celestial, presides la corte india y estás rodeada de ángeles, y te admiro y creo en ti, pido el nombre de Dios, me irradies con amor, armonía, paz y prosperidad. Mi reina mía, María Leónza, concédeme la gracia que te pido. Y me ilumines y me cumplas lo que te pido, así mi alma y mi corazón estarán siempre agradecidos contigo. Oh, Reina mía, María Leónza, Madrecita mía, Madre de la raza mestiza, Yo, fiel creyente de tu poder, ruego en el nombre de la divina providencia, que me ayudes en este momento, me liberes de todo mal y me brindes tu santa protección. Tú que has llegado hasta la corte celestial, presides la corte india y estás rodeada de ángeles, arcángeles y serafines, yo, te admiro y creo en ti, pido el nombre de Dios, me irradies con amor, armonía, paz y prosperidad. Mi reina mía, María Leónza, concédeme la gracia que te pido. Y me ilumines y me cumplas lo que te pido, así mi alma y mi corazón estarán siempre agradecidos contigo. Oh, Reina mía, María Leónza, Madrecita mía, Madre de la raza mestiza, Yo, fiel creyente de tu poder, ruego en el nombre de la divina providencia, que me ayudes en este momento, me liberes de todo mal y me brindes tu santa protección. Tú que has llegado hasta la corte celestial, presides la corte india y estás rodeada de ángeles, arcángeles y serafines, yo, te admiro y creo en ti, pido el nombre de Dios, me irradies con amor, armonía, paz y prosperidad. Mi reina mía, María Leónza, concédeme la gracia que te pido. Y me ilumines y me cumplas lo que te pido, así mi alma y mi corazón estarán siempre agradecidos contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!